Bounce Ahorita voy a lo que es un convivio, a un convivio a lo que me han invitado y pues ahí llevo un pequeño obsequio de todo corazón, humilde pero de todo corazón espero que les guste, yo sé que les va a gustar porque no es necesario regalar algo caro para pues caer bien o agradar a una persona en mis opiniones, no sé qué opinan ustedes pero pues ahorita aquí vamos ya con todos los poderes, yo sé que es bien cansado, ando afónico porque me escuchan, ando afónico pero ya voy con todos los poderes a pasarla bien gracias, antemano, gracias por la invitación que me han hecho, yo se lo agradezco mucho y si cualquier canal me quiere invitar y yo tengo tiempo, tengo salud, yo voy con todo gusto, con todo, con todo gusto voy mis amigos de Cesarín, como están aquí adornando unas cosas que van a saber para qué o para dónde van es un pequeño detalle humilde pero de todo corazón miren qué bonito, miren qué bonito, miren qué bonitas las manos manos de hombre así que recuerden para sus regalos navideños vengan a dónde me gusta me gusta me gusta me gusta ex tienda de don walter son nada mejor tienda de don walter es que es muy largo el nombre este está vos te equivocas el 6p yo estaba yo solo ¡Gracias! ¿Dónde está? Allí, pedísela. ¿Se echa una aquí al lado? Sí, se cae en una sola. Bueno, y seguimos aquí, ¿verdad? Los pueden observar, miren. Estas cipotas se pintan para hacer adornos. Adornos. Forrar, ¿eh? Sí. Ay, qué bonito el santo. Algo así me voy a ver yo el 24. Tal vez de gordo así va, pero bonito, ¿no? O sí. ¿Qué hiciste? No, no sé. Diga que sí, me imagina. No te haces el faro. Sí, digo. Adiós, Martita. Adiós. Sí, la mía. Me voy a agradar de youtuber. ¿No te quieres ser famosa? Ya lo son, va. Mira, ahí está cómo quedó. Bien bonito quedó. Lo voy a poner aquí. Voy a partirlo por la mitad. ¿Y estos son ya adornos hechos? Sí, solo lo que les falta es ponerle... El forro. El forro. ¿Y vale esto? Ay, no tengo lo que hacer. ¿Así cómo está? Ahorita te digo. Hay dos medios. Calculadora. No le habíamos puesto el precio. Y... Cinco dólares de bonobos. No, tampoco. Te pasas. Y la tasa vale de dólar a dos cincuenta te quedan. ¿Esto? Sí. ¡Bárbara! A dos cincuenta. Marta dice que si no querías ser famosa... Estas son los noventa y cinco que no había de la bolsa. Sí. Ah. Y como pueden ver, miren hermosura que hay aquí. Te atienen a lo maravilla. Pero no te dan la cara o a la espalda. Ahí está, saludito. Ni porque haciéndole publicidad estoy, no. No. Uy. Me pegaste. Dios mío, qué envidia. Esa es envidia de la buena. De la buena. Sí. ¿Venían nalgueando? Como pueden ver, si ustedes desean que los nalgueyan, que los nalgueyan. Ya me miedo que venga alguien en trono. Yo quiero que me nalgueyan. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Sí. Ay, qué chistoso tuviera. No es de cualquiera forrar eso. ¿Y tan ligero como lo quiere usted? ¿Cómo? Oh, sí. Es que a mí me gusta todo. No, todo no. Que cuando... Cuando estoy comiendo es malo comer ligero. No. ¿Te gustaba la cara? Sí. No. Señorita no. 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 No me lo voy a quebrar. No. No. No me lo voy a ir no. No. A un poquito conmigo. Sí. Es que llevo 2 eventos seguidos y hay 3. Los morteros como somos? A 15 centavos Ah no, pues creo que una parranta cuatea Número 4 es a 12 centavos Por número van los cuetes? Si Entre más grande el número, más grande es el cuete ¿Cuál es el número más alto que permiten? Por ahorita solo el 5 tenemos No, porque es el 10 Pero el 10 es uno Que algo así va Y este es planta Ahorita No, solo dos nos faltan Esto es muy grande No, vale ¿Dónde está falta? Y como pueden ver ahí ¿Qué te pasa? Estamos haciendo aquí en un pelado Y aquí tenemos a Don Aquí tenemos a Don Firulay ¿Qué tal Firul? ¿Cansado? Pues bien, no mucho ¿Feliz de estar contento? Sí Sí Aquí estoy delictándome la vista con esta cipota guapa No Pero solo los platos ve Solo la voz Escucha Solo la voz La voz ¿Cuál es la voz más romántica? ¿Cuál es la voz más romántica? Y me lo dicen ustedes ¿Esta que va a hablar ahorita? No Es muy Es muy No, ella sí tiene ¿Has andado en un canal de YouTube o algo así? No ¿Que no tienes pena? No No Ah, pero hay que sé que sí me agarra como angustia Ay, a mí que me tocó hablar como en 40 No, como en mil personas más de aquel día No Ya sentía que caía Pelele Pelele Por lo que van a... Es lo que vas a decir como... 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 Si es bien complicado La tijera Hablando de colita Pueden observar, ya estudio